Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad, aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más Serás la niña que me llena el alma, como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios, solo que de lejos de mi desengallo Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Te amo tanto, tanto que no sé explicarlo Tanto que hasta yo me espanto solo de pensar Que te amo tanto, tanto que me siento tonta Tonta que me duela tanto cuando tú no estás